Buenos días padres de familia, buenos días estudiantes. Espero que se encuentren bien en casa, disfrutando de la familia. Hoy martes vamos a ver el tema de comunicación y veremos el uso de la Y y la EY. ¿Cuál es nuestro propósito de la clase? La clase es, usa correctamente la EY y la Y en los escritos. Tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la ardilla y el cuy. Muy bien. ¿Cuándo usamos la EY y cuándo debemos usar la I? La EY y la I tienen un sonido muy parecido. En algunas regiones del Perú suenan, tienen algo de diferencia, pero generalmente suenan igual. ¿Cuándo escribimos palabras con EY? Se escribe con EY palabras que finalizan en HAYA, HAYO, IYO, IYO, IYA, EYO, EYO. Tenemos un ejemplo. Tenemos camello, martillo, caballo, silla y calle. Muy bien. Ahí vemos las terminaciones de esas palabras. ¿Cuándo usamos la Y? La Y al final de una palabra tiene el sonido de la vocal I. Es decir, las que terminan en I, EY, OI, UY. Excepto la palabra FUI. Vamos viendo en los ejemplos. Tenemos buey, hoy, rey, buey, hoy, muy y spray. Tenemos otro uso de la Y. Cuando la Y va delante de una vocal, tiene un sonido consonántico. Ejemplo. Llegua, ayudar, papaya, mayonesa, rayita. Vamos a ver unos ejercicios. Vamos a completar con EY, con EY y Y. Aquí hay otras palabras que también. Muy bien. Entonces, este que es una yegua, se escribe con Y. El yogur, que quizá les guste mucho, se escribe con Y. La yuca, se escribe con Y. Tenemos por acá, caballo, llave y llame. Esas son otras palabras que las escribimos con Y. Tenemos otro ejercicio. Me dice, completa con la terminación correcta. Que es esta, es una mantequilla. Posillo. Cepillo. Ovillo. Anillo. Cuchillo. Ahí vemos que las terminaciones terminan en IYA, IYO. Por lo tanto, se escriben con EY. O doble L, que alguno le dice. Tenemos el último ejercicio. Dice, elige la opción correcta. Grillo y brillo se escriben con EY. ¿Por qué? ¿Será porque tiene dos vocales? ¿Se parecen mucho? Tampoco. ¿Siguen la misma regla ortográfica? Sí. Están siguiendo la misma regla ortográfica. Terminan en IYO. Ambas palabras, por eso se escribe con Y. Muy bien, chicos. A seguirnos cuidando el uso de la mascarilla es importante y el distanciamiento y el lavado de mano. Así, las actividades ya están en la plataforma. Revísala, descárgala, desarrollala. Si tuvieras alguna pregunta, no dudes en realizarla. Así que, esto es todo por hoy y nos vemos hasta la siguiente clase. Como siempre, fue un gusto haberles explicado el tema de hoy. Así que, cuídense mucho. Chau, chau.